Luciano Martínez, felicitaciones, poleman de la clase 1. Comentame un poco cómo fue la vuelta que te permitió hacer este tiempo y quedarte con la pole. Bueno, lo pudimos hacer en la segunda vuelta o tercera. Lo bueno de este circuito es que no tenés que usarlo en succión, entonces no te molesta nadie, digamos. Y bueno, pudimos cerrar una vuelta prolija, después estábamos primero a solo una décima y bueno, decidimos hacer una vuelta más en la última y pudimos bajar unas tres décimas más o dos décimas creo y nos quedamos conformes con ese tiempo y bueno, la verdad, bueno, dejame agradecer a Carlito Morier que vino hasta acá, a mi familia, a mi viejo, a los chicos del equipo, a Tito y a... a Rafa, que no era una mano grandísima y se nos hace muy difícil la verdad estar acá, pero bueno, muy contento. Luciano, ¿cuál fue la virtud del auto para hacer la vuelta? La verdad que el auto va muy bien en todos los aspectos, va muy bien el chasis, muy bien el motor, va muy bien todo, así que solamente hay que llevarlo y la verdad que se comporta muy bien. Es importante también empezar así porque es una fecha clave respecto a los puntos en el campeonato. Y si, es una fecha de puntaje y medio, va a haber que salir a tirar todo, si se puede ganarla, bienvenido, pero con la cabeza siempre en el campeonato, de descontar lo más que se pueda y bueno, si se puede ganar, la ganaremos. Luciano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Nueva. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la categoría que nos permitió estar en este hermoso autodromo.